Música Satisfechos se mostraron cada una de las organizaciones de pescadores con los anuncios que hizo el alcalde Carlos Caicedo Mar previa a las festividades que se estarán llevando a cabo con motivo del cumpleaños 487 de Santa Marta y de la cual ellos harán parte Para nosotros los pescadores y sobre todo lo de la comuna 8 es de gran bendición ya que pues anteriormente ninguna administración ni ningún alcalde había tenido la delicadeza de invitarnos a un evento de esta índole y para nosotros esto es de gran, digamos, regocijo ya que vamos a demostrar algunas habilidades y artes que se emplea en la pesca artesanal desde tiempos pasados y los presentes Durante el evento se podrán observar varias modalidades de pesca artesanal entre otras actividades de la época tradiciones que se habían perdido pero que la administración del alcalde Caicedo las vuelve a retomar después de más de 60 años Nosotros vamos a demostrar la abertura de atarraya que es un arte que se venía empleando tiempos atrás cuando de pronto no estaba tan tecnificada la pesca artesanal y con esto vamos a traer a la memoria no tan solo de nuestros hijos ni de nuestros familiares sino de todas aquellas personas que de una u otra forma han convivido muy cerca del mar y han tenido la dicha de conocer las distintas actividades que emplean los pescadores A mí me parece que vender la cultura de una ciudad es muy bueno y esperamos que todo nos salga bien También vamos a emplear lo que se llama regata de bote Esto consiste en que dos personas se monten en un bote a Canal Este y el que llegue primero será el ganador ya que esta actividad ha sido de bastante aceptación en la ciudad de Ciénaga que es otra ciudad del departamento del Mandalena donde el flore y la cultura se reluce Así como los pescadores del barrio Don Jaca estarán presentes en el cumpleaños de Santa Marta el balneario de Taganga tampoco se quedará atrás y volverá a revivir viejas costumbres en las que sus ancestros practicaban aquellas faenas de pesca silvestre Este año el alcalde le dio participación masiva a todos los pescadores de todos los sectores de Santa Marta y lógicamente Taganga no podía quedarse por fuera llevo cuatro años de trabajo social en la comunidad también con pescadores y la idea es que todos nos reunamos para hacer una gran muestra de habilidades y destrezas en torno a la pesca artesanal entonces los samarios no se pueden perder realmente estas actividades va a haber una muestra de regata remo muy espectacular y también otras competencias y le hago todo el llamado a la comunidad samaria para que se acerque primero a participar como concursantes y segundo a que no se pierdan esta gran muestra que tienen los pescadores artesanales Pierine Peñaranda, una de las representantes del pueblo taganguero reflejó el sentir de su gente luego de la decisión del alcalde Carlos Caicedo Mar de incluirlos como parte fundamental para reorganizar las fiestas del mar Los pescadores se encuentran muy contentos por la administración del señor Caicedo ha demostrado tener interés en preservar y fortalecer esta actividad entonces nosotros estamos muy dispuestos también a colaborar a llevarnos de la mano con él para dar a conocer estos, digamos que todos los procesos y todos los proyectos que tenemos de aquí para adelante en torno a la pesca Con el rescate de la pesca artesanal se le devuelve al mar su importancia y de paso una completa participación de la comunidad de pescadores asentadas en las diversas zonas donde ejercen su tarea diaria